Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende desde donde nos miren a qué hora. Nos encontramos aquí en un lugar realmente espectacular. Este es el mar de Genezaredo, el mar de Galilea, un lugar muy mencionado en la Biblia y muy importante en el ministerio del Señor Jesucristo. Hemos venido aquí y por primera vez en todos los años que llevo viniendo a Israel me encuentro en este lugar con solamente nuestro grupo, no hay absolutamente nadie. Por eso queremos animar a todos ustedes que van a ver estos vídeos, que no tengan ningún temor de venir. El Señor nos está guardando y bendiciendo y guiando de una manera extraordinaria. En este lugar el Señor Jesucristo estuvo, caminó por encima de estas aguas, multiplicó los panes y los peces, hizo realmente maravillas, restauró la vida de Pedro, llamó a sus discípulos, los preparó, los entrenó y posteriormente los envió por todo el mundo a predicar el Evangelio. Les mando un gran saludo, gracias a todos los que están orando por nosotros, a los que nos están apoyando. Estamos muy bendecidos, muy contentos, el grupo está disfrutando muchísimo y que el Señor les bendiga. Todos los países, bueno, Israel es una excepción porque no tiene, pero todos los países del mundo tienen su constitución, ¿verdad? Ahí están basadas las leyes en las que se basa cada país. El reino de Dios también tiene una especie de constitución, ¿verdad? Tiene unas normas, tiene unas leyes, unos mandamientos y todo eso. Déjenle huequito ahí a la hermana, bueno, usted tiene su silla o se quiere sentar por aquí. Entonces, hay tres capítulos en el Nuevo Testamento, esos tres capítulos están en el Evangelio de Mateo, es el capítulo 5, 6 y 7. Si se pueden aprender de memoria esos capítulos sería extraordinario. Son tres capítulos donde encontramos las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, cómo hay que tratar a los enemigos, el tema de las limosnas, las ofrendas, etcétera, etcétera. Pero el capítulo 5 de Mateo comienza hablando de lo que llamamos las bienaventuranzas, ¿vale? ¿Qué son las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son la radiografía de cómo era Jesús. En cada una de ellas tú puedes ver a Cristo. En cada una de ellas tú puedes ver las características de un carácter perfecto, de un hombre perfecto. Tenemos cuatro evangelios, cada uno de ellos presenta a Jesús de una forma diferente. Mateo lo presenta como el Mesías que tenía que venir para el pueblo de Israel y redimir a la raza humana y sus pecados. Marcos lo presenta como un siervo obediente que sufre, que obedece órdenes, ¿verdad? Lucas lo presenta como el hombre perfecto y Juan lo presenta como el Hijo de Dios, aunque lo presenta de muchas formas diferentes porque es un evangelio muy completo que a lo largo de varios capítulos que analizaremos en su momento vemos distintos aspectos de la figura de la vida del Señor Jesús. Pero en las bienaventuranzas es como si fuera una radiografía de cómo era Él. No físicamente porque no tenemos demasiados datos de cómo era físicamente Jesús, si era alto, si era bajo, si era moreno, si era rubio, si tenía el pelo largo, el pelo corto, ya cada uno se lo imagina como quiera. Lo que está bien claro es que los discípulos sabían cómo era, por dentro y por fuera. Sabían cómo era su personalidad, cómo era su carácter, cómo era su esencia. Y entonces, por ejemplo, fíjense la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. No es que la pobreza sea una bendición, pero Él habla de una pobreza espiritual. Y uno dice, ¿pero qué significa eso de ser pobre espiritualmente hablando? Es una bienaventuranza que hace referencia a cómo tenemos que reconocer nuestra banca rota espiritual. Es la persona que reconoce que por sus méritos, por mucho que acumule, nunca va a poder llegar a la altura, al nivel de Dios. Bienaventurado el que reconoce su crisis, su miseria, su pobreza espiritual, porque cuando reconoces es cuando te das cuenta de que necesitas ayuda. Entonces a esa persona se la llama dichosa, bienaventurada. Tenemos bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué pasa? Que son personas que nunca han tenido problemas cardíacos, nunca han tenido un problema de infarto o algo así. No, no. Bienaventurados los que no tienen el corazón dividido, ¿verdad? Personas que tienen su lista de prioridades bien ordenadas. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué es la misericordia? Es tratar a una persona mejor de lo que se merece, ¿verdad? Es una persona que tiene un carácter moldeado. Y por eso dice bienaventurados los mansos. El manso es el que se deja tratar. El que se deja moldear. El que se deja cambiar por el Señor. Entonces a lo largo de estas ocho bienaventuranzas, que las veis escritas por ahí por el camino, y en el interior de esta iglesia hay como una iglesia octogonal, uno puede ver cómo tiene que ser uno. A veces hay gente que dice, no, es que yo soy así. Yo siempre he sido así. Mi familia era así. Sí, pero no es Dios el que se tiene que adaptar a usted. Es usted el que se tiene que adaptar a Dios. Y si usted tiene un problema con el orgullo, con algún complejo, o con lo que sea, usted tiene que pedirle al Señor que vaya tratando su vida para que usted cada vez se vaya pareciendo más al Señor, y no cada vez más a su papá, a su abuelo, a su tío, a su primo, y no le eche la culpa a la vida, ni al diablo, ni a nadie, sino que usted se autoexamine, como dice la Biblia, probaos a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos, a ver si realmente estáis en la fe o no. Entonces, a lo largo de estos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, podemos ver lo que Dios espera de nosotros. Porque a mí me hace gracia, hay creyentes que, y está bien, ¿no?, que esperan mucho del Señor, esperan que Dios les bendiga, que Dios les sane, que Dios los use, etcétera, etcétera. Pero ojo, esto es un arma de doble filo. También el Señor espera mucho de usted. Usted no puede pasar toda la vida y estar siempre igual. El Señor espera también que usted se convierta en una persona de bendición, en un instrumento útil en sus manos, que usted aprenda a perdonar. Hay gente que les cuesta una barbaridad perdonar, y en el fondo son esclavos, ¿verdad? Fíjese que una de las cosas importantes que los discípulos le dijeron al Señor, las dos peticiones que por lo menos en los evangelios podemos ver, le dijeron al Señor, aumentanos la fe y enséñanos a orar. Si cada día le pidiéramos al Señor esas dos cosas, sería algo extraordinario, enséñanos a orar. Y entonces les enseña el famoso Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es que lo tengamos que repetir como los loros, como hacíamos cuando yo dirigía el Rosario en la Iglesia Católica. Ustedes saben el Rosario, las bolitas, cada bolita eran diez Padres Nuestros, un Dios de Sabre María, todas esas cosas. Pues el Padre Nuestro es una oración modelo, es una base en la que usted se da cuenta que primeramente empieza dándole gracias al Señor, reconociendo la majestuosidad de nuestro Dios, pero también te permite pedir por tus peticiones, por tus necesidades. Dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y eso hace referencia al año de jubileo que se celebraba cada 50 años, donde se tenían que perdonar todas las deudas. Es decir, yo he vendido mi terreno, he vendido mi propiedad, porque me hacía falta dinero. A los 50 años, el que me había comprado la propiedad me la tenía que devolver. Y si teníamos esclavos, teníamos que ponerlos a todos en libertad. Es decir, cada 50 años se empezaba de cero. Imagínense lo que sería el mundo si cada 50 años el Fondo Monetario Internacional le perdonara todas las deudas a todas las naciones de la tierra, todos empezáramos de cero, pues no habría esa diferencia tan grande que cada vez es mayor entre ricos y pobres, sino que todos tendríamos la oportunidad de comenzar de cero. Y a los 50 años volvemos a empezar de cero. Por eso, si el hombre pusiera en práctica, aunque fueran solamente los principios económicos que enseña el Señor, el mundo sería una maravilla, pero es que no le hacen caso en nada, ni en lo económico, ni en lo espiritual, ni en lo familiar, ni en nada. Entonces, los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo son realmente algo extraordinario. Y toda esa enseñanza se dio aquí en este monte. Había, claro, fíjate el silencio que hay ahora mismo. Yo estoy hablando bajo, pero si yo levantara mucho más la voz, se podría ir mucho más lejos. Y además se aprovechaban los vientos, se aprovechaba, ¿verdad?, las bajadas de las montañas. Es decir, es un lugar muy importante en el ministerio de Jesús, porque aquí puso la base. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el Señor le da la Torá, los 10 mandamientos, ¿verdad?, todas las instrucciones para los agricultores, los ganaderos. Cuando el Señor Jesucristo vino desde otro monte, en este caso de este, le da a su pueblo las leyes que tienen que seguir. Y entonces es donde él dice, oísteis que fue dicho, más sea aquí yo os digo. Entonces no es que anula, sino que amplía aquellos mandamientos, aquellas exigencias que Dios demandaba de todos y cada uno de nosotros. Así que, bueno, vamos a tener un tiempito para que ustedes aquí puedan sacar alguna fotografía, si quieren entrar a la iglesia y verla, no hay ningún problema, porque dentro de unos minutitos tendremos que salir, porque tenemos que ir a otros lugares, ¿de acuerdo? ¡Gracias! 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 encontramos que la gente que se bautizaba es porque querían dejar atrás su antigua vida. En ciertos sentidos es un funeral, es enterrar una vieja vida con costumbres, con tradiciones, con cosas que has reconocido que no eran correctas. Y quieres empezar una vida nueva. ¿Y esa vida nueva en qué se basa? En la palabra de Dios, en los evangelios, en el modelo, en el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Él le dijo a sus discípulos el día que se despedía de ellos y por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Ya hemos abierto la puerta, ¿verdad? Ahora todos están invitados a que vengan a comer a la mesa. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces en esta mañana tenemos a dos hermanitas y a nuestro hermano querido. Y digamos, ¿cuál es el requisito? Porque todo en la Biblia siempre tiene un requisito, ¿no? ¿Cuál es el requisito bíblico para ser bautizado? Bueno, dice la Biblia que una vez venía un etíope, un uco, que dice que venía de Jerusalén, volvía otra vez a su país, a Etiopía. Y entonces uno que había sido diácono de la iglesia primitiva, un tal Felipe, le dice, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Dicen, yo no entiendo lo que estoy leyendo. Entonces decía, ¿de quién dice esto? Del profeta, de otro. Entonces Felipe le empieza a explicar. Y hay un momento en el que llegan a un oasis en el desierto y le dice, oye, yo quiero ser bautizado. ¿Hay algo que lo pueda impedir? Y le dice Felipe, si tú crees en Jesús, no hay ningún impedimento. Yo les pregunto a ustedes en esta mañana, ¿ustedes realmente creen que el Señor Jesús es el verdadero Mesías, es el camino, la verdad y la vida, y lo habéis recibido en vuestros corazones? Amén. Amén. Entonces no hay ningún impedimento. No hay ningún impedimento para que estos hermanos en esta mañana, en este río tan emblemático, en este río Jordán, donde el Señor Jesucristo se bautizó. Ahora no me pregunten si fue aquí, si fue allí, si fue dos kilómetros más abajo. Río Jordán, hermanos. Río Jordán. Pues ellos quieren dar este paso tan importante de dejar atrás su vida pasada. Y a mí me gustaría que ustedes, que ya son mayorcitos, y que no hacen esto por presión, sino por convicción propia y personal, le explicaran un poquito a los que estamos aquí como testigos, y a los hermanos que van a ver esto dentro de unas horas, ¿cuál es el motivo por el cual usted se quiere bautizar en esta mañana? Y tu nombre, y tu país. Jacqueline Cañas, de Chile, porque cambió mi vida, conocer a Jesús, y la vida de mi familia también. Gloria a Dios. Eso. Tú no habías sido bautizada previamente. Católica cuando era pequeña. Claro. Pero no, no, nunca. Claro, dicho sea de paso, cuando uno va a la palabra de Dios, no hay ni un solo ejemplo, ni un solo caso, de padres que llevaran a niños a ser bautizados, porque tiene que ser algo que uno sabe lo que está haciendo. Y una criatura de pocos días, semanas o meses, lógicamente no es consciente, ¿verdad?, de lo que está haciendo. Pero Jacqueline, que es una chica joven de 18, 20 años, pues, sabe perfectamente a lo que se compromete, y además, ella ha aceptado al Señor Jesús, pertenece a la iglesia virtual, grupo número... Número 2. Número 2, de Santiago de Chile. Santiago de Chile. ¿No? Osorno. Osorno, Osorno, en Chile, ¿no? Así que, qué hermoso que tenemos el testimonio de una hermana de nuestra iglesia virtual, que la conocemos personalmente en Israel, y que además se quiere bautizar en esta mañana. Qué bendición, estamos muy contentos. Además, como hemos comentado, esta hermana ha pagado un precio tremendo por estar aquí, le suspendieron el vuelo, tuvo nueve horas en un aeropuerto. Bueno, fue tremendo, pero por fin, por fin llegaste. Gloria a Dios. Y también nuestro hermano, en esta mañana, que lo hemos conocido también en este viaje. ¿Ustedes vienen de...? Puerto Rico. Puerto Rico. Díganos su nombre. Héctor Soto. Mi nombre es Héctor Soto. Y, pues, como se dice, he nacido en la iglesia, pero no había tenido la bendición de poder bautizarme en las aguas. Parece que Dios quería que llegara hasta aquí. Se cumplieron 50 años para poder darse y hacerse esta realidad. Y, pues, quiero morir al viejo hombre y nacer de nuevo. Gloria a Dios. Qué bueno. Gloria a Dios. Fuertes aplausos, tanto a ella como a nuestro hermano Héctor. Alabado sea Dios. Y nuestra hermanita, que viene de Estados Unidos también. Sí, vengo de Phoenix, Arizona, pero soy de México. Ajá. Y yo me quiero bautizar porque quiero dejar mi vida. Quiero nacer de nuevo. Amén. 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 Sí. Quiero dejar mi vida pasada. Sí. Que fue triste. Pero quiero empezar una nueva vida feliz. Amén. Guiada por mi padre. Así es. Amén. Cuando yo tenía nueve años, yo perdí mi padre. Ajá. Yo no tuve quien me guiara en el camino. Claro. Siempre quise bautizarme y mi anhelo era venir a Israel a bautizarme. Qué bueno, eh. Ahora, con la ayuda de mi padre que está en el cielo, el que me dio la vida y el que me engendró, los dos, quiero empezar una vida nueva que me cure en mi alma. Porque desde que yo perdí a mi padre, tengo mi alma enferma, triste, pero quiero que él me cure. Amén. Amén. Y quiero a todos mis hermanos en Cristo y en de sangre, quiero pedirles perdón si en algo les he ofendido, que yo en mi corazón no siento que les haya ofendido, pero si les he ofendido, hoy va a empezar una nueva vida para mí. Y a mis hijos, que fue la bendición que tuve, la más grande bendición que tuve, una en el 91 y una en el 94, esas fueron mis más grandes bendiciones de mi vida. las felices. Quiero decirles que los amo, que siempre los he amado y aquí estoy para ustedes. Gloria a Dios. Qué bueno. Mi vida empieza hoy. Feliz. Amén. Claro que sí. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice la Biblia que si estamos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, y aquí todo se ha hecho nuevo. Mire, hay un capítulo, hay un capítulo en el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los creyentes de la iglesia de Roma, que es el capítulo 8, se titula Viviendo en el Espíritu. Y una de las cosas que se dicen en ese capítulo, es que en Cristo hay una nueva vida, ¿verdad? Y podemos superar las cosas del pasado. Pero luego él va a un punto en ese escrito, en el que él comienza a mencionar cosas, que en un momento determinado uno pudiera llegar a pensar que pueden volverse en nuestra contra. Pero él dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo que está arriba, ni lo abajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Si ustedes se dan cuenta, las cosas que él menciona, que en un momento determinado podría utilizar el enemigo, la vida, o quien sea, en nuestra contra, no menciona la palabra pasado. Menciona lo presente y lo porvenir. ¿Por qué no menciona el pasado? Porque en Cristo Jesús, el pasado nuestro ha sido perdonado. El problema es que a veces lo tenemos aquí en la cabeza. Y recordamos nosotros, pero el Señor dice que perdona y olvida. Él perdona y olvida. Es tremendo. Nunca nos va a sacar la fotocopia de nuestros pecados. Sí, sí, pero mira, tú en el año 94, mira lo que hiciste. Y mira lo que dijiste, ¿no? Sino que el Señor perdona y olvida. Aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos también. Interioricemos esta gran verdad. Yo en Cristo soy una nueva criatura. Sufrí, lloré, me humillaron, me maltrataron, etcétera, etcétera. Pero ahora voy a ir de victoria en victoria. Y de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Esa es la vida que ofrece Jesús. No es una vida igual, pero bueno, con un poquito de paz de vez en cuando. No, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, por cuanto en ti ha confiado, ¿no? Entonces, qué bendición, qué maravilla, gente adulta que en esta mañana quieran dar este paso tan bonito, tan importante de bautizarse. Así que vamos a hacerlo con gozo, con alegría. Para nosotros es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana. Mientras cantamos una alabanza que nuestro hermano nos va a ayudar, vamos a ir preparándonos para para bautizarnos. Padre Santo, te alabamos, Dios mío, en estos momentos. Te glorificamos por los maravillas y milagros que haces aún al día de hoy, las transformaciones interiores del alma, Señor, donde nadie puede llegar sino tú, Señor. Gracias por estos hermanos que dan hoy este paso de obediencia, de sometimiento a ti, Señor, que lo hagan con plena certeza en su corazón, con plena convicción de que tú has transformado sus vidas y les vas a guiar todos los días hasta el fin del mundo. Vas a ser su guía, su apoyo, su amigo, su compañía, su sustento y su todo, Señor, porque sabemos que en ti estamos completos, oh Dios. Gracias, Señor, por los testimonios que hemos oído y por las transformaciones que haces de día en día. Bendice este paso de fe y de obediencia, Dios mío, y gloríficate en estas vidas en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Aleluya. Los que quieran, permanecer. Amén. 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 ¿Quién nos trae salvación, nos trae a su luz? ¿Quién nos trae a nuestras sorrows y nos enseñe a la raza? Por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos queridos, estamos tan contentos también de poder bautizar a nuestra hermana en esta mañana, que como ella bien ha dicho en su testimonio, quiere dejar atrás su antigua vida para comenzar a caminar en una vida nueva en el Señor Jesús. La bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, mi hermana querida. Amén. Amén. Dios con nosotros. Aleluya. El cordero que fue inmolado, el Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor Jesús. El don a el poder, la riqueza, la sabiduría. Vamos a bautizar a nuestro hermano en esta mañana, con ese deseo que él tiene en su corazón de ir a por todas y seguir al Señor hasta el último momento de su vida. Amén. Lo hacemos con gozo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. No pudo sacarlo, no pudo sacarlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!